¡Eh! ¿Qué pasa? Bueno amigos, pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título Hoy vamos a hacer un Funko Pop de Sonic Porque amigos, mientras estaba investigando todo este auge de Sonic Me di cuenta de que no existe ningún Funko Pop de las películas Solamente de los videojuegos Y si hay unas pequeñas diferencias entre el videojuego y las películas Así que hoy amigos, con la compañía de nuestro Sonic Que nos comparamos en un video anterior que les gustó mucho Les enseñaré a cómo hacer su propio Funko Pop de Sonic Con foamy moldeable y materiales, algo sencillos que pueden conseguir todos ustedes Ahora mismo vamos a dirigirnos a comprar todos los materiales que vamos a necesitar Les voy a estar diciendo dónde los podemos encontrar Y cuál es su precio Es bastante accesible, así que vámonos rápidamente amigos Amigos, acabamos de llegar aquí a Office Depot Donde vamos a buscar el foamy moldeable Esperemos encontrar y amigos, está a punto de llover Así que hay que apresurarnos Bien amigos, acabamos de llegar aquí a los foamy moldeables Como pueden ver, tenemos un montón de variedad Y cada bolsita como pueden ver tiene un precio de 25 pesos Entonces está bastante accesible, no lo crean amigos Pero bueno, para Sonic vamos a ocupar un color azul que tenemos por acá También un color rojo para los tenis Y un color blanco para los detalles También podríamos utilizar color carnita y color negro Como para la nariz y la boca y estas partes de aquí Pero lo que se me ocurrió es con el mismo foamy blanco que tenemos Con una pintura o un color, lo que sea que tengamos por ahí Que pueda pintar el foamy Pues pintarlo y ya tenemos listos los pequeños detalles Como esto y esto, así que me llevaré este, este y este Y bueno amigos, ya regresamos acá nuevamente aquí a mi casita Incluso hasta me cambié, ya vieron, ya no traigo la misma ropa Así que soy veloz Pero bueno amigos, para comenzar a hacer nuestro Funko Pop de Sonic Acá tengo mi Funko Pop de Venom Para empezar a basarme en las proporciones Y todo lo que conlleva un Funko Pop Y al mismo tiempo me voy a estar basando en las imágenes de referencia Del Funko Pop de Sonic que ya existe Pero este es del videojuego, no de la película Recordemos que nosotros queremos hacerlo de la película Pero bueno, el primer paso va a ser que hagamos la cabeza Y a ver, esta cabeza no va a ser como cualquiera de los Funko Pop Porque como saben, Sonic tiene unos pinchos acá en la parte de atrás de la cabeza Y tiene las orejitas Entonces primero vamos a hacer la bola típica Que va a ser la cabeza Y después le vamos a poner los detallitos Ok amigos, ya lo estamos sacando Y se ve fresco, se ve muy manipulable este foamy moldeable Oigan amigos, también asegúranse de checar que su foamy moldeable no vaya a estar seco al momento de comprarlo Chequense, está super cool, es como slime Pero bueno, primero vamos a hacer una bolita con nuestras manos Intentando que no se vean las imperfecciones Vean, elegí un buen color, ¿no? Se parece mucho al de Sonic Pero bueno, una vez ya tengamos nuestra bolita Vamos a empezar a darle como forma de cabeza de Funko Pop Que es como rectangular pero al mismo tiempo circular, ¿saben? Y lo voy a ir comparando con mi Funko Pop de Venom Chequense, ahí ya tenemos una cabeza de Funko Pop básicamente Bueno, aquí ya como ven lo hice como de rectangular pero al mismo tiempo circular Entonces vamos a dejarlo en un lugar donde nadie lo pueda tocar Porque hay que dejar que se seque lo foamy moldeable Los piquitos de la cabeza se lo haremos después Ahora lo que haremos será el cuerpo con todavía más foamy moldeable azul Complicándose, es que sí A ver, vamos a ver chicos Oigan, sí que me divierte trabajar con foamy moldeable ¿Es tan abonable? Bien chicos, para el cuerpo me voy a estar basando igual en las proporciones de mi Venom que tengo por acá Primero voy a tomar otra pequeña porción Igual voy a hacer una bolita para intentar después hacerla como un rectángulo Y así voy a simular qué es el cuerpo Vean, aquí está mi bolita Así no tiene que estar tan perfecta porque me gusta que tenga como pequeñas imperfecciones Porque eso representa que es como el pelaje de Sonic, ¿saben? Y pues si ustedes no quieren hacer a Sonic y quieren hacer a Knuckles o quieren hacer a Tails Los pasos a seguir son los mismos porque son casi iguales los panas Incluso pueden armarse un super Sonic ¿Qué dije? ¿Qué dije? Spoilers Chequense amigos, acá ya lo estoy moldeando haciendo como un rectangulito para el cuerpo Y creo que ahí está bien, ¿saben? Me gusta mucho como quedó la forma Así que ya tenemos el torso Ahora, para las manitas solamente tenemos que tomar otra tirita de nuestro foamy moldeable Y básicamente hacer como gusanitos, como si hiciéramos gusanitos de plastilina Es que el foamy moldeable es como trabajar con plastilina amigos, no es muy difícil Chequen, esto básicamente ya puede ser su brazo Y vean amigos, aprovechando que el foamy moldeable sigue fresco Lo estoy intentando tomar de la parte de atrás para no dañarlo tanto Y al mismo tiempo se están pegando las partes Eso está increíble Porque así es como si formáramos una sola pieza Y oigan amigos, los brazos no los estoy haciendo como a proporción Porque todavía falta hacerle los guantes Porque los guantes es como un poco más grande Chequense, ahí se ve la división de los guantes Su bracito y pues ahí ya lo tiene Entonces no estoy haciendo el brazo 100% al tamaño, ¿saben? Vean acá ya le pegué los dos bracitos Lo quiero poner como en una posición listo para correr Porque Sonic es lo que hace, es veloz Y para las piernas básicamente haríamos lo mismo Solamente unas tiritas del foamy azul Igual dejando espacio para ponerle sus icónicos tenis Con estos corre bien macizo el Sonic Y chequense amigos, acá ya tenemos toda la base del cuerpo Básicamente ahorita es un monito azul cabezón Casi se me muere mi Sonic Pero ahora tenemos que agregar los detalles Como las partes en color piel Los ojos, las orejas, los pinchos Los guantes y los dedos Y oigan amigos, yo lamentablemente no pude conseguir El foamy moldeable color carnita Así que los detalles en color carnita Se los voy a poner primero en color blanco Para posteriormente yo con una pinturita que compré Que es esta que tengo por acá Pues le voy a pintar cuando tenga todo seco Así que comenzaré poniéndole las partes blancas ¿Qué son sus guantes estos? Oigan recuerden no romper su bolsita de foamy moldeable Porque si les sobra material Lo pueden guardar para futuros proyectos que ustedes gusten hacer Incluso hacer su propio Funko Popo Pero vean, para los guantes Primero voy a hacer una pequeña bolita Y la voy a aplastar un poquito Para que ahí empiece como la división Entre el brazo y el guante Chequen nada más Ahí está la división Se ve un poco rara en estos momentos Pero mejorará cuando tenga los dedos Para las manos solo le voy a poner unas bolitas amigos Chequense, para las manos Intenté aplastar este pedacito de foamy moldeable Y le puse esta cosita como si fuera un pulgar Esto solamente lo montamos en lo que llevamos en nuestro Funko Y ya le quedarían algo así Y les digo amigos Yo para los pedazos en color piel Voy a utilizar foamy blanco Para luego limpiárselo Así que déjense los Funko Básicamente solo sería ponerle un poco en la barbilla Y un poco en el abdomen Porque recordemos que los Funko Pops No tienen nunca como ojos de otro color Sino que siempre son el puntito negro Así que para los ojos no vamos a utilizar el blanco Sino que solamente vamos a utilizar bolitas negras Para ponérselo así Ya le puse la del pecho Y ya también le puse la de la barbilla Ahora para los tenis usaremos un poco de foamy rojo Y básicamente solamente tenemos que hacer un tenis Con los detallitos que tiene Sonic Son muy fáciles de hacer Y bien amigos aquí ya hice los tenis para mi Sonic Creo que quedaron bastante bien Están bastante decentes Entonces los voy a unir con mi Sonic Y así amigos es como nos va quedando Creo que está increíblemente épico Ahora lo que sigue a hacer es ponerle su colita Que básicamente solamente tenemos que hacer esta forma Y pegársela en su colita Ya tiene colita nuestro Sonic Y amigos yo sé que esta parte puede llegar a ser un poco tediosa Pero vamos a empezar a hacerle los pinchos poquito a poquito Uno por uno Y ir acomodándoselo en el lugar que ustedes quieran Aunque ahorita que lo pienso Chequense Sigue como un patrón este Sonic Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pinchitos Y otros tres en la espalda Entonces voy a intentar hacerlo así Ustedes si quieren ponerle menos pinchos Se los ponen Pero yo se los voy a poner así A ver que tal queda ¿Vale? Así que no sé cuánto tarde haciendo eso Y amigos chequense Ya le puse acá todos los piquitos a nuestro Funko de Sonic Ahorita voy a esperar a que se seque Para luego pintarle las partes que son de color carnita Y me faltaron ponerle las orejas Esos son sencillos Solamente son dos triángulos aquí arriba Dos mil años más tarde Y bueno amigos como pueden ver Así es como va quedando nuestro Sonic Ya le puse los ojos Lamentablemente no tenía foamy moldeable color negro Así que se los puse blancos Y con un plumo negro se los voy a pintar Y chequense ya se los pinté Creo que no se ve nada mal Ahora como ya les dije Con la pintura color carnita Voy a pintar la parte de la boca El abdomen Y las orejas Debo hacerlo con cuidado Y así amigos Es como nos quedó ya pintado Creo que se ve increíble Me gusta mucho como va quedando el resultado Y amigos así es como se ve ya el Sonic Una vez que le pusimos su naricita Ya le pintamos todas las partes Y creo que quedó demasiado bien O sea lo hice de que en media hora o algo así Y quedó impresionante Me gustó muchísimo el resultado Como lo ven ustedes Vean sus guantecitos Veanle la cara Sus orejitas E incluso los piquitos que tiene aquí atrás Se ven muy bien Nada más que se le apretaron un poquito En lo que se secaba Pero me gustó mucho el resultado También ahí está Ahí tiene su colita amigos Le pusimos colita a nuestro Sonic Y los tenis amigos Creo que los tenis quedaron asombrosos Pero bueno amigos Así fue el resultado final Cuéntenme aquí abajo en los comentarios Si a ustedes les gustó Y también si llegan a hacer este Funko Pop O algún otro de algún otro personaje Con la técnica del fobimondeable Estaría increíble Que me pasaran su trabajo Por mi Instagram Que se los dejo acá abajo en la descripción Y oigan amigos Ya vieron que detrás de mi Tengo un gran setup gamer Esto está demasiado cool amigos Porque ya estoy así Empezando a ser constante En mi canal de Twitch Estoy transmitiendo De lunes a viernes Aproximadamente Por las 5 de la tarde Para que me vayan a seguir Les voy a estar avisando En Instagram Cuando haga directos Así que se los pido amigos Estamos formando una gran familia Y vamos creciendo Muy chido Pero bueno amigos Hagan todo lo que saben hacer Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y nos vemos en el siguiente video